En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues nos reunimos en la iglesia esta tarde para ofrecer el sacrificio de la misa por la vida de los 15 años de Daniela, y eso es bueno, y también nos da la oportunidad de pensar en cosas que son importantes. Entonces, son la misa de hoy, pues le agradecemos ofreciendo la misa motiva de la Santa Cruz, le agradecemos a Dios la vida que le ha dado a ella y a su familia. Ahora, si nos preguntamos qué es la vida, pues en la mayoría de los casos, la vida es solamente cosas que se sienten, sensoriales, sin ningún orden, como el comer, el divertirse, el trabajar, para muchos eso sería la vida. Pero la vida es mucho más que eso. Entonces, en primer lugar, la vida es un proyecto divino, es un proyecto divino, que lo dirige Dios con su gracia. Porque un cuerpo humano, sin la dirección de la gracia, no es no que un montón de carne y huesos, que camina, come, se divierte y se muere. Y, desgraciadamente, muchos se conforman con eso. Recuerdo que uno de los profesores de filosofía, en el seminario, nos decía que hay personas que aparecen ser un aborto caminando, sin más. O sea, la vida no es eso. La vida es un proyecto divino, que tiene origen en Dios, y que se lleva a cabo con la gracia de Dios, solamente. Aparte de la vida, el don más grande que tenemos, el más maravilloso y el más terrible, es la libertad. Con ella, con la libertad, podemos ser los peores o los mejores. Y por eso no hay mayor peligro para la juventud decir que pueden hacer con su vida lo que quieren. Cuando dicen eso, pues ya no es más que una bomba de tiempo, de que tarde o temprano explota por un lado o por otro. Imagínense, vivimos en una cultura que no valora la libertad, sino la opresión. La opresión, esta cultura no quiere hombres y mujeres de deberes, los quiere oprimidos, esclavos. Entonces, el mayor de los hombres que tenemos, aparte de la vida, pues es la libertad. Y con ella, nosotros podemos construir de nuestra vida, pues una cosa muy grande. Una cosa muy grande. Entonces, no se trata solamente de agradecerle a Dios, las cosas que nos dan. No nos las dan para que se las agradezcamos. Nos dan las cosas para que las usemos, nos santifiquemos y glorifiquemos a Dios. Para eso tenemos la vida, el aire, el trabajo, el dinero, la familia, las dificultades. Para santificarnos. Entonces, si no hay libertad en un cuerpo humano. Libertad sobre el pecado, sobre las pasiones. Libertad sobre el desorden. Una libertad. ¿Para qué queremos un cuerpo así? Un cuerpo sin libertad no sirve para nada. Entonces, hoy por hoy, la juventud, lo único que puede hacer es sentir las cosas. Las cosas que no sienten, ni las entienden, ni las conocen, ni las desean, ni les interesan. O sea, ella, Daniela, está en este grupo de Fideles Milites Cristi. Y cuando hablamos con los encargados, pues nos damos cuenta de que el lidiar con jóvenes en la actualidad no es una cosa fácil. Porque en la mayoría de los casos tal pareciera que viven como hipnotizados. En una hipnosis permanente. Entonces, al mismo tiempo que le agradecemos a Dios la vida, le queremos promener que vamos a usar para bien lo que nos da. Todas las cosas para glorificar a Dios. Entonces, pues hoy, en la misa cotiva de la Santa Cruz, ahora pues queremos pedirle a Dios que por, como lo decimos. En Latinoamérica, nosotros aprendimos a hacer la señal de la Cruz de forma diferente a como la hacemos en esta cultura. En esta cultura solamente decimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros aprendimos la señal de la Cruz de forma diferente que es la antífona de la comunión de esta misa. Que comienza diciendo, persigui un cruces por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro. Entonces, todo el bien que tenemos como cristianos, todos los méritos, toda la gracia en el bien de la Santa Cruz. Y por eso la veneramos hoy, en este día. Entonces, que por intercesión de la Cruz, los méritos de la Santa Cruz, nos mantengan a todos arreglados del mal, del pecado, libres para amar a Dios, para hacer su voluntad, para ver a Dios en todas partes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.